Telegram y Twitter, por un lado, lo vas a tener para directamente ir a saco con el tema de OnlyFans, subir enlaces de OnlyFans, enlaces de OnlyFans, porque aquí no te van a banear ni nada en tema de Instagram y TikTok. Yo ahora mismo estoy en Shadowban desde hace unos 2-3 meses en TikTok. No me promocionan ningún vídeo TikTok, básicamente porque me ha dicho que estoy a punto de perder la cuenta varias veces por poner vídeos que infreque la norma de la comunidad. Por mis baños de agua fría, donde se me marca el paquete. Pero bueno, al final, es algo que pasa, ¿vale? Es muy fácil que te vane en TikTok, es muy fácil que te vane en Instagram, por lo tanto vas a querer estar ahí un poquito menos juguetón, pero Telegram y Twitter puedes subir exactamente, absolutamente lo que quieras, que no te va a pasar nada. Desde aquí, vas a redirigir directamente a OnlyFans con tu enlace, con un enlace directo, como ya sabes, escribiéndolo directamente, como te he enseñado, te lo voy a volver a enseñar con mi Twitter. Perfil, ¿vale? Así vas a escribirlo directamente y con mi Instagram... Espérate un momento, que voy a cambiar de cuenta. Ah, no. Ah, vale, ya me han cambiado la foto, qué bueno. No me gusta mucho, es muy oscura. Estoy haciendo pruebas, ¿vale? En mis redes sociales. No sé si me acaba de gustar. Me gustaría tenerte delante y que me dieras tu opinión, la verdad. La foto del perfil, no sé si era mejor la otra, pero bueno. Vale, y aquí vas a ver que tengo un enlace de YouTube y add links. All my links. En all my links tengo todos estos enlaces, tengo aquí en OnlyFans y tengo todos los otros, ¿vale? ¿Se podría organizar más? ¿Se podría hacer más bonito? Sí, perfecto. Hazlo mejor que yo. Hazlo mejor que yo, por favor. Y después, a partir de aquí, continuamos con la presentación. Entonces, vas a calentar con tus mensajes a través de los chats que tengas con la gente por OnlyFans y después vas a venderles por mensajes masivos. Hay más formas de monetizar Instagram, o sea, OnlyFans, como por ejemplo el sexting. La gente paga por minuto, por ejemplo, le cobras 5 euros por minuto y contra más rato estáis hablando, pues más les cobras. O puedes hacer videollamadas. Estas cosas yo nunca las he hecho, ¿vale? Mis resultados me gustan así tal cual. No me quejo y no quiero entrar a ese tipo de cosas, ¿vale? Simplemente con los mensajes masivos yo creo que es más que suficiente. Pero yo te lo comento por si quieres indagarlo. Hazlo fácil. Hazlo con estrategia. No te hace falta más que tiempo. Sé paciente porque estás construyendo tu negocio, ¿vale? Mucha gente dice que los dueños de OnlyFans nos creemos dueños de negocio y se ríen. Entiendo por qué. Lo que solo nosotros sabemos es la balanza, ¿vale? Por un lado tienes la dificultad de ganar dinero, que es fácil. Y por otro lado tienes la gestión emocional, que no hay nada legal. No hay nada que sea legal, que sea más complicado que esto, te lo puedo asegurar. En cuanto a lo emocional. Mucha gente ha empezado, ha ido fuerte al principio, como ya sabes, como ya te he comentado. Haciendo colaboraciones, follando con otra persona básicamente y se ha quitado. Todo eso en un mismo mes, ¿vale? Eso que deja una huella digital para ganar cuatro duros. Entonces si quieres hacer eso, dímelo y te devuelvo el dinero. O sea, literal. No hagas eso, ¿vale? Hazlo bien y ya está. Y estarás feliz y con una sonrisa. Aquí estás para crear algo que te dé de comer durante tres, cuatro o cinco años. Los que quieras, hasta donde quieras. Tú tienes el poder, tú tienes la libertad. Es tu cuerpo. Úsalo y enrálo como desees. Estoy aquí contigo. Entonces el resumen de la automatización. Primero vas a utilizar el Metricool para todas tus redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube Shorts. Y vas a utilizar el archivo de la plataforma de Twitter para programar el contenido dentro de Twitter. Después también vas a utilizar el archivo de OnlyFans. Que es este de aquí, te lo vuelvo a recordar. Archivo. Aquí dentro en este calendario. Para publicar, para subir las publicaciones y para subir los mensajes masivos a través de ese calendario. Punto número dos. Vas a delegar los mensajes. Esta es la segunda parte de la automatización. Delegar los mensajes de OnlyFans, ¿vale? Pagando un 5% de comisión del beneficio neto a quien se adhiera contigo a contestar los mensajes. No les pagues menos, por favor. Solo entra para cobrar. Ese es el objetivo. Que solo entres a OnlyFans para programar tu contenido y para cobrar. Ya está. Como ves, la paciencia y la gestión emocional son las que pagan aquí. Y un amor por tu cuerpo y cuidar tu físico. Utiliza cremas faciales. Ve al gym. Haz dieta. Tu cuerpo es tu maldito templo. Y ahora tu compañero de trabajo. Cuídalo. Si quieres que tu bolsillo también te cuide. Conozco a gente que tiene OnlyFans que no se cuida. Y no sé por qué, pero los resultados no son los mismos, tío. O sea, no sé. Algo tiene que ver con la fiesta. Con el estilo de vida que llevas. Con las drogas. Con los resultados que tienes en la vida. Es algo impresionante. Impresionante. Así que próximamente, si veo que te ha gustado, evidentemente no soy una persona hipócrita. Si todavía no he generado dinero de vender un curso porque todavía no lo he publicado. Pues entonces no puedo enseñarte cómo crear un curso y cómo ganar dinero con ello. Tiene lógica, ¿verdad? Pues mucha gente lo hace. Así que próximamente, si veo que te ha gustado, te enseñaré cómo puedes crear tu propio curso. Cómo puedes crear tu propia web. Cómo puedes crear tu propia pasarela de pagos, closers de ventas, funnels de ventas y más. Y por último, te voy a enseñar una parte importante que es el tema de las declaraciones. ¿Vale? Una vez entras en declaraciones, vas a poder ver los pagos que te ha hecho a ti OnlyFans. ¿Vale? Entonces, tú una vez tienes el banco configurado, que está aquí, más en banco para ganar. Como ya sabes, ya lo configuraste para poder tener tu cuenta habilitada. Ya tengas tu tarjeta bancaria, ya tengas tu cuenta bancaria a través de transferencia o ya tengas Skrill. Todos los retiros se van a hacer desde el mismo punto, que es desde aquí, desde declaraciones. Entonces, le vas a dar a pagos manuales o pagos semanales, dependiendo de si quieres que te llegue dinero semanalmente o mensualmente, sin tú tener que venir aquí y hacerlo. Yo lo tengo manual porque retiro cuando quiero, cuando necesito. Como veis, estos son mis retiros, ¿vale? O sea, aquí hay muchísima pasta retirada y todo esto me lo he reventado. Sí, me lo he reventado todo esto, me lo he reventado. Estoy viviendo en Australia un sueño y he pagado muchas cosas a mis padres, a mi hermana. Y me estoy comprando cosas que quiero, como una moto de agua. Es mi dinero. Así que voy a hacer lo que quiera. Y aquí puedes ver siempre el saldo pendiente y es que tarda 7 días OnlyFans en habilitar el dinero que tienes. Es decir, si hoy cobras 100, va a tardar 7 días en habilitarte esos 100. Si mañana cobras 150, pues va a tardar 7 días para cobrar esos 150. Desde el momento en el que los cobras. Pero quedan 6 días para cobrar esos 100 de ayer. Me explico, ¿no? 7 días con cada uno de los pagos que recibas en ese día en concreto. Y aquí en saldo actual puedes ver lo que te queda por retirar. Entonces, si ahora mismo yo quisiera retirar dinero, vas a ver que mi límite está en 10.000 porque tengo el método de pago de Skrill, que solo te lo recomiendo si vives fuera de tu país. Si no, puedes utilizar tu cuenta bancaria de siempre. BBVA es la que he utilizado durante mucho tiempo. Yo ahora que estoy en Australia, pues utilizo Skrill para salirme un poquito con la mía. Entonces, si ahora mismo quisiera retirar dinero, le daría aquí, escribo la cantidad que quiero y le daría a solicitar retiro y ya está. Y me llegaría en unas 2-3 horas a mi cuenta bancaria. Así de sencillo. Te guiará un correo electrónico diciendo, se ha retirado dinero de tu cuenta bancaria. Y otro correo electrónico, o sea, de tu OnlyFans. Y otro correo electrónico diciendo que ya ha llegado. Si no recibes los correos o no estás atento a eso, yo siempre entro aquí. Cuando se está procesando el pago hay una redondita como que está cargando y cuando ya se ha procesado el pago hay un tick. Y cuando está el tick, vas a tu cuenta bancaria a mirar si está el dinero ahí y efectivamente está el dinero ahí y dices, ¡mierda! ¡Mierda! Esto es mucho dinero. Así que eso es un poquito todo. Y con esto ya sí que sí que te he explicado absolutamente todo lo que sé. Todo lo que sé. Espero de verdad que te haya gustado. Como ya sabes, siempre voy a estar actualizando este curso en base a las preferencias, gustos, peticiones que vaya teniendo. Así que vamos a dejarlo por aquí. Y espero que te haya gustado. Y como siempre, voy a traer más bonos y voy a traer de todo. De todo lo que pueda traeros de más. Estaré pendiente del correo electrónico por si tienes cualquier tipo de duda. Un saludo.